Con respecto a las próximas cosechas, ¿tienen una buena expectativa, una buena visión sobre eso? Obviamente siempre depende del tiempo, ¿no? Pero ¿cómo van hasta ahora con respecto a la próxima cosecha? Y hasta ahora la cosecha de trigo tiene, la pinta de decir, pero bueno, el aspecto, tiene el aspecto de ser una buena cosecha. A lo mejor no va a ser tan buena como las anteriores, porque en las dos últimas campañas, que también hubo mucho trigo sembrado en Salto, los cultivos, el clima los acompañó en todo su ciclo, desde que sembraste el trigo hasta la cosecha, tuviste buenas lluvias, no muchas, pero lo necesario, un poco más de lo necesario. Y este año no, este año la primera parte del ciclo del cultivo de trigo y también de la arveja, las plantas se tuvieron que defender con las pocas reservas que había en la tierra y bueno, se veía reflejado hoy, si el que presta atención cuando va por un camino rural o por la ruta, va a ver que los trigos están así, peticitos, y que no esperen que crezcan muchos más, porque bueno, entre el frío y la sequía del invierno, los cultivos no se desarrollaron mucho. Pero si todo sigue en los carriles normales, que de acá en adelante tenemos lluvias normales y temperaturas normales, la cosecha de trigo va a ser buena, aceptable. Y la de arveja, mucho más dudosa, pero bueno, la cosecha mucho más importante para los productores en el conjunto y para la zona es la de trigo. Bueno, excelente. Rodrigo, queríamos tener una idea de lo que es el panorama rural en este momento. Ahora, sí, te saco un poquito de tema. Sos candidato suplente, puede ser, en el partido de Juntos por el Cambio. Quisiera que me cuentes, bueno, cómo ves a esta altura de la campaña, ya poquitos días de las elecciones, cómo se sienten, cómo están como equipo, cómo están trabajando. Estamos trabajando bien, somos un conjunto grande de partidos que integramos Juntos por el Cambio. y bueno, ahora ya queda una semana, menos seis días. La expectativa es de mejorar, sobre todo, el resultado que se tuvo en agosto y después dependemos, no dependemos de nosotros mismos, como los partidos de fondo a la vez, viste que depende del resultado del rival. Bueno, nosotros tenemos, en este caso, dependemos de que nosotros mejoremos y de que nuestros rivales saquen un poco menos de votos. Pero creo que se ha trabajado bastante bien, una campaña, en el caso de Salto, bastante tranquila, aunque, bueno, ha transcurrido sin ningún altercado, sin ningún problema, pero también tranquila en cuanto a que por ahí con el tema de la ordenanza que se aprobó para no poner más pasacalles, y bueno, eso hace por ahí que sea un poco menos visible la campaña y transcurra más fuera de la vista del común de la gente que por ahí no está muy imbuida o no participa día a día en la política. Pero, bueno, a esta altura solo queda que la gente decida qué es lo mejor para Salto, para la provincia y para la nación. Bueno, Rodrigo, no queremos quitarte más tiempo. Muchísimas gracias por tus palabras. Y, bueno, si quisieras agregar algún dato más. No, no, como siempre agradecerles por la invitación y por consultarnos y por dejarnos transmitir nuestro mensaje desde el sector agropecuario. De nada.